Luego de la supervisión del hospital, la mandataria inauguró dos jardines de niños, uno en la aldea de Talgua, siempre en Salamá, y el otro en el barrio Santa Clara, en el casco urbano. Bueno, ha sido un día de mucha actividad. Inauguramos una carretera que viene de Limones, aquí al Puente Olúa, supervisamos el hospital de Salamá, inauguramos también un kinder en Talgua. Hoy estamos aquí en el centro de Salamá, inaugurando otro kinder. La verdad es que hay que demostrarle al pueblo cómo sus impuestos están llegando en obras, especialmente en obras que beneficien a las grandes mayorías. Y hoy para mí es un honor estar aquí, rodeada de niñas y de niños, y de hacer entrega también a la directora el acta de recepción de este kinder, igual también de las llaves de este centro educativo, del cual yo me siento muy orgullosa de hacerlo en las condiciones en que hoy se encuentran. Hoy pude ver, estimada compañera, el antes y el después de lo que era este centro. Y hay una diferencia abismal. Y sé que tiene mucho que ver el cuidado también que ustedes, como maestras y como los padres de familia, le puedan dar a este centro educativo. Lo importante es la calidad de educación que nuestra niñez reciba, la calidez con que lo reciban, y que de estos niños, porque no me cabe la menor duda, que son el presente y son el futuro de Honduras, serán de ellos grandes ingenieros, médicos, maestros, y por qué no decir presidentas o presidentes de Honduras. Hoy estamos construyendo para eso, maestra, y yo estoy convencida que todo este esfuerzo que hacemos es por el bien de Honduras, es por el bien de nuestra patria, y es por el bien del pueblo hondureño. Estas obras son parte de la reconstrucción de las 12.500 escuelas en mal estado, heredadas por este gobierno, de las cuales unas 5.500 serán rehabilitadas a fin de este año. Este centro educativo se encuentra en una de las áreas rurales más alejadas de los circuitos de la red de las carreteras. Gracias a usted también se está aproximando esta área rural. Va a contar o cuenta también con esta parte que está a sus espaldas, que es la bodega cocina, para que la alimentación escolar de los más chiquititos se encuentre en condiciones adecuadas y las madres y los padres de familia tengan un espacio adecuado para preparar los alimentos. Es con esta inauguración, presidenta, que damos ese puntapié inicial para la inauguración de centenares de centros educativos con estas características que estamos construyendo en los 18 departamentos del país. Este modelo de educación rural, sin duda que representa la gran esperanza para los más pequeñitos de la educación inicial del sistema educativo nacional. Xiomara Castro dijo estar segura que solo un nuevo gobierno del Partido Libre le dará seguimiento a sus numerosas obras, manifestando que apenas a un año de tomar decisiones, el cambio está aquí en el Partido de Libertad y Refundaciones, que saben que tiene compromisos con el pueblo. Sin pena se los voy a decir, estoy convencida que solo una mujer puede continuar con ese cambio que nosotros estamos impulsando. En cámara de Osvaldo García y bajo la edición de Carlos Escobar para Noticias Noticéis, les informó Rosy Urbina.